donde puedo ver mis notificaciones de facebook para ello tenemos que entrar en facebook en la aplicación desde el móvil una vez que estamos dentro vamos a ir en el menú inferior que está aquí abajo donde señaló a la parte de la campanita que está por la derecha este facebook mío es nuevo así que no tengo muchas notificaciones tengo estas dos y aquí se verían todas vuestras notificaciones donde han dejado comentarios me gusta y las personas que han seguido espero que haya servido el vídeo si es así te agradecería que me dejaras un like hasta la próxima